Feliz y bendecido día para todos. Les voy a compartir Filipenses 1, versículo 6. Este versículo Pablo nos habla. Acá en este versículo Pablo nos habla. Les habla y nos habla en este momento y les estaba hablando a los filipenses y les decía y nos dice a nosotros y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo, Jesús vuelva. Este versículo nos da esperanzas de que si Dios empezó algo en nosotros, si Dios, si nosotros fuimos acercados por Dios sea como haya sido, o sea, haya utilizado Dios el instrumento que haya utilizado, Él va a terminar la obra en nosotros. Cuando Dios llega a nosotros, a nuestra vida, Él llega para remover, para quitar, para limpiar lo que nos sirve. Y eso, cuando nosotros estamos en nuestra humanidad, en nuestra carne, eso nos va a doler, nos va a incomodar y no nos va a gustar. ¿Por qué razón? Porque nosotros andamos muy cómodos en el pecado, andamos muy cómodos en nuestra vida cotidiana, haciendo lo que nosotros creemos que está bien para nosotros. Pero Dios siempre tiene cosas mejores. Nosotros a veces decimos, no, es que yo no voy a cambiar, es que yo soy así, y no nos atrevemos a acercarnos a Dios porque nos sentimos cómodos estando así. Pero en el fondo sabemos de que no estamos bien, de que no estamos felices, de que no estamos creciendo y que estamos estancados en algo que a nosotros mismos nos molesta y nos incomoda. Pero Dios ve más allá. Dios ve más allá de nuestro problema, Dios ve más allá de nuestra felicidad a veces ficticia, porque nosotros sabemos, creemos que estamos cómodos, pero estamos felicesmente en una felicidad ficticia, en una felicidad que no tenemos y que no nos llena. Pero como Dios es especialista en remover aquello que no nos sirve, nosotros solo tenemos que disponer nuestra vida a acercarnos a Él, a escuchar Su palabra y a que Dios haga la obra en nosotros. Porque si Dios empezó la obra en una casa, si Dios entró a una casa, si hubo alguien, algún miembro de esa casa que entró a Dios, Dios va a empezar a remover y a quitar y a limpiar y a sacar lo que nos sirve todo a su tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Es disponer la vida y es así no veamos frutos o así no veamos que las cosas son como queremos que sea o así no veamos la felicidad en nuestra vida o de pronto no veamos lo que nosotros le hemos pedido a Dios. Dios está trabajando, porque Dios trabaja en el silencio. Muchas veces es mejor quedarnos en silencio y esperar en Él y tener la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción del que no se ve. Entonces, es animarnos a que si no vemos resultados, sigamos creyéndole a Dios, sigamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y acercarnos a Él, no quedarnos en la orilla. A veces no nos acercamos a Dios porque nos sentimos pecadores o porque sentimos que estamos mal en algún área, pero tenemos muchas áreas más por qué agradecer y por qué acercarnos a Dios. Y Dios trabajará en esas que nos dificulta cambiar o en esas que están mal en nosotros. Es solo disponer nuestra vida y todos, por muchas dificultades que tengamos, tenemos mucho que agradecer y mucho por qué acercarnos a Dios y decirle, aquí estamos, aquí está mi vida, aquí estoy con mis imperfecciones y mis cosas que de pronto no te agradan, pero aquí estoy, aquí estoy buscándote y haz lo que tú tengas que hacer en mi vida. Así es que le tenemos que hablar a Dios y así es que yo le hablo. Con fe, con la certeza de lo que yo estoy, de lo que yo quiero y con la convicción de lo que no se ve. Bendecido día para todos.